A bailar todos pavitos y pavitas Con ese ritmo que da mucho sabor Que está de moda en Colombia y Venezuela En Argentina y también en Nueva York A bailar todos pavitos y pavitas Con ese ritmo que da mucho sabor Que está de moda en Colombia y Venezuela En Argentina y también en Nueva York Y que bailen todos ese vacilón Porque está de moda ese rico rumbión Y que bailen todos este vacilón Porque está de moda ese rico rumbión A bailar todos pavitos y pavitas Con ese ritmo que da mucho sabor Que está de moda en Colombia y Venezuela En Argentina y también en Nueva York A bailar todos pavitos y pavitas Con ese ritmo que da mucho sabor Que está de moda en Colombia y Venezuela En Argentina y también en Nueva York Y que bailen todos este vacilón Porque está de moda este rico rumbión Y que bailen todos este vacilón Porque está de moda este rico rumbión Bueno y seguimos con este grupo El son del aroma para todos ustedes Y esto que dice Cuando Juanchito se estuviera en el ascensor Pa' subir al edificio donde vivía Micaela Se imaginaba que sería un temblor de tierra Se agarró en la ascensorita Y la dejó sin pantalón Cuando Juanchito se estuviera en el ascensor Pa' subir al edificio donde vivía Micaela Se imaginaba que sería un temblor de tierra Se agarró en la ascensorita Y la dejó sin pantalón Pero Juanchito no le entendía Lo que decía el americano Él le entendía que se agarrara Que el edificio venía pa' abajo Él le entendía que se agarrara Que el edificio venía pa' abajo Bueno y esto va para todos los bailadores Seguimos con esto que dice Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerrado y toñé Y ya bailaba pegado Yo apretaba la cintura Y estaba ya entusiasmado Cuando cheque que mi suegra Me tenía el ojo clavao Cogí la pareja entonces Y le di la vuelta entera Así le dije a mi novia Para que era mi suegra Me grita no abiertes tanto Mira que estoy enfocado Mejor bailemos abierto Y es que se me ha repinado Quiero bailar suelto No quiero un pegao Bailando de día Si bailo pegao Mi suegra me mira Me tiene chequeado Quiero bailar suelto No quiero un pegao No quiero un pegao No quiero un pegao Mi suegra me mira No quiero un pegao No quiero un pegao